Esta mañana hemos aprobado en la Junta de Gobierno la propuesta de ordenación del Parque de la Rambla. Este parque va a tener una extensión total de algo más de 282.000 metros cuadrados. Esto lo va a convertir en el parque de mayor dimensión de todo el término municipal de Cartagena. Se trata de la primera fase de los trabajos de construcción de esta zona verde, que va a comenzar en breve con la inversión de la empresa del señor Olivo Cartagena Parque de más de 900.000 euros, que están garantizados por el aval que la empresa ya presentó y registró en el Ayuntamiento de Cartagena. En concreto, me gustaría especificar que en esta primera fase se van a construir 20.000 metros cuadrados de parque en el espacio ubicado entre las dos rotondas de la avenida del Cantón. Este va a ser un parque único, espectacular, no solo por sus dimensiones, sino también por sus características. En su construcción se van a emplear materiales sostenibles para reducir la huella de carbono, para minimizar el impacto medioambiental y esperamos que va a ser un referente. Además, la iluminación de este parque será de bajo consumo. Va a contar con un huerto solar con pérgolas, con tres estanques de tormentas, un carril bici, un carril para correr, tres fuentes ornamentales, tres parques infantiles, un graderío, un pequeño escenario y también algo importantísimo, muy demandado, espacio para que los mayores puedan practicar deporte. En definitiva, hoy llevamos una propuesta muy esperada que forma parte también de ese desbloqueo del Plan Parcial Rambla.